El reconocimiento a más de 30 años de labor ininterrumpida y una trayectoria sin ningún incidente dentro o fuera de su trabajo le ha hecho merecedor de constantes reconocimientos y ha sido un ejemplo de superación para quienes inician. Aquí en esta empresa cada año si no hay un accidente se le reconoce con una medalla. Continuamente a los 5 años traen una placa, a los 10 años traen otra placa más grande. A los 15 años otra placa más grande, una charola, no es una placa más grande, pero a los 20, 25 y 30 son unas charolas de plata chica, mediana y grande. Y así sucesivamente. El conducir respetando las normas de vialidad le ha permitido a Jesús conservar un buen récord de viajes, ya que su trabajo depende en gran parte del recorrido que se realiza a diversos establecimientos para la promoción y venta. Yo primeramente les recomendaría que se hicieran responsables de su trabajo, cualquier trabajo es bueno, y que se fijen en que lleven cursos de capacitación de vehículos, aquí en la empresa todo el tiempo lo llevamos, y que lleven las normas de seguridad, tanto los señalamientos en carreteras como en la ciudad, y respetar los límites de velocidad. El exceso de horas sentado por su trabajo ha provocado que Jesús Alfonso padezca de dolores fuertes en la cintura, pero está en tratamiento para recuperarse y poder llegar de pie a su jubilación, y exhorta a quienes conducen a que siempre tomen las debidas precauciones. Yo quisiera que todos pusieran su empeño en el manejo, tanto moral como espiritualmente, que vayan con el 100% en el manejo, que si va desvelado o tomas un día antes, pues mejor controlarte y ya pedir permiso a la empresa, para que no causen un accidente. Ahorita el mayor accidente que existe en el mundo son por celulares, y es por excesos de velocidades. Con imágenes de Néstor González para el Canal de las Noticias, Beatriz González, 7 Nogales.